bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic block tk el hype con el creído que no el creído de los tiro grácil es altísimo tan alto que su precio se está disparando vale de hecho si echamos un ojito a car market vale por ejemplo aquí lo podéis ver empezó con 4 euritos 5 6 7 8 y actualmente en car market se está vendiendo ya fijaos las últimas copias que quedan disponibles están en 15 euros y parece que la tendencia sigue siendo la alta en plan 15 18 20 euros o algo por el estilo no la gente está empezando a tener demasiado hype con esta carta al menos en estándar de momento el juego que está viendo os dije os traje el otro día una versión roja verde verdad del mazo y hoy os traigo una versión roja blanca con virtuoso iluminador otra carta que nos encanta siempre que traemos aquí al canal y que y con la cual nos divertimos un montonazo entonces mi pregunta es el creído de los tiro grácil es mejor realmente que un virtuoso iluminador o que el desmantela podría haber puesto picnic y me habría salido también de primeras verdad o es mejor que un desmantela picnic en este tipo de mazos yo creo que en estándar son cartas similares cambiar esto por el desmantela picnic o por el virtuoso iluminador no cambia realmente lo que va a hacer el mazo no que es matarte de tercer cuarto turno de tercer turno puede matar con el virtuoso con el creído no puede matar el tercer turno por ejemplo lo digo ahí como detalle para que lo tengáis en cuenta con este si puedes matar de cuarto turno facilísimamente pero igual que con un desmantela picnic u otras criaturas del mismo estilo que han existido en la historia de magic porque por ejemplo si miramos en todas las cartas de que hay en magic arena si no tenemos en cuenta formato estándar si no ponemos cualquier formato y ponemos el film film demonio abrasador puede ser que se llamase demonio abrasador que era una carta roja está aquí está demonio del horno se llamaba es más tres más cero es cierto que el el pollo el pajarito tiene una ventaja y es que vuela y tiene más plot tiene tramar lo cual le da una ventaja muy interesante pero por ejemplo este es más tres más cero y darle a arrollar tampoco es muy difícil en este tipo de mazos no al igual que puede pasar con el virtuoso iluminador además tenemos otra carta nueva de la nueva colección que también da a arrollar al groto demoníaco y también tiene tramar para hacer muchos hechizos en un mismo turno bueno ahí lo dejo como como curiosidad como interés el mazo este es divertidísimo al igual que la grul que os traje hace un par de días del pollito del creído de los tiro gracil mucho más fácil decir pollito que creído de los tiro gracil con al groto demoníaco puedes ganar arrollar con cualquiera de estas criaturas tochas pero también puedes ganar arrollar por ejemplo con con el ancestral más uno más cero y arrollar y robas carta y más uno más cero por cada otra con el ancestral que haya en el cementerio furia monstruosa más tres más uno también da a arrollar y ya está bueno tenemos como digo suficientes opciones para garantizar el arrollar en tus criaturas en este mazo de acuerdo por cierto esta versión lleva un par de frenesí de los acecha brujas para remover y diréis oye esta versión porque llevas esta carta que es muy mala no me preguntéis a mí preguntad sólo al jugador tengo por ahí la lista que hizo 5-0 ayer en magic online en standard con esta lista tal cual hizo 5-0 la he copiado tal cual y la vamos a jugar hoy entonces algunas veces algunas veces a ver pocas veces traigo un mazo que haya sido creado por mí por ejemplo el mazo de ayer la azorius flash que os traje sí creada por mí totalmente de acuerdo vale por eso quizás el mazo no sea el mejor del mundo aunque creo que ganamos todas las partidas en el vídeo de ayer puede ser porque porque el aven interceptor el interceptor aven es una locura de carta vale esta carta es buenísima esta carta me parece que es mucho mejor que el creído de los tiro grácil porque esta carta entra en muchos más tipos de mazos lógicamente el interceptor aven entra en cualquier mazo blanco agresivo de control incluso de control si quieres mid-range tempo entra en cualquier mazo me parece buenísima parece mucho mejor porque es mucho más versátil en todos los sentidos y de hecho si vamos al a karma que a ver el precio si lo buscamos el aven interceptor no se llama interceptor se llama interruptor interruptor en inglés vale es que todavía no están en inglés puesto los nombres creo o sí no aún no están puestos en español quiero decir los los nombres de las cartas en car market de la nueva colección todavía hay que buscarlos en inglés si no te aparecen fijaos salió como a 8 y su tendencia es justo la inversa del pajarito anterior este es otro pajarito por cierto va de pajaritos la cosa ojo al mazo tribal de pajaritos y está actualmente que lo puedes comprar a 3 euritos en en car market vale por tres euritos te puedes llevar cuatro copias perfectamente de diferentes vendedores ese es el problema pero bueno cuatro copias te las puedes llevar pues mirad de un dealer español el edicho dealer porque él se llama ace magic dealer hay publicidad gratuita bueno pues cuatro copias de golpe no vas a poder comprar a un jugador nadie por menos de ni cuatro euros siquiera vale muchísimo menos y creo que esta carta es mucho mejor de acuerdo creo que es mucho mejor bueno el caso pero es una opinión personal por eso yo la puse top 1 de mejores cartas de la colección y en mi top 10 ni siquiera puse a esta por eso que os digo no me pareció mejor mucho mejor quiero decir que un virtuoso y el virtuoso tampoco lo pusimos top 10 ni nadie lo puso top 10 en capena o nadie puso top 10 al desmantelapicnix en ningún lado verdad pues por esa razón yo tampoco puesto top 10 siquiera de mejores cartas de la colección al querido porque no lo veo muy superior a un virtuoso o un desmantelapicnix o a un demonio del horno o a cartas de ese estilo no es buena si es buena pero sólo es jugable en este mazo mazos estompi los llamo estompi vale los mazos dopadores los mazos que tienen cartas que dan más ataque a tus criaturas simplemente para arrollar también o algún tipo de evasión para para hacer una cantidad de daño brutal en un mismo turno vale el resto del mazo es un mazo conocido por nosotros le damos un par de criaturas muy buenas que también tienen sinergia con lanzar muchos hechizos que no sean criatura que o sea decir criaturas con destreza como la lanza veloz que es casi como obligatoria y el quebrantacódigos fugitivo que te puede dar la opción de robar esas cartas extras al final de la partida nunca nunca llevo ya muchas muchísimas partidas con quebrantacódigos tanto en monorred como en otros mazos que lo juegan con rojo verde rojo blanco lo que sea y nunca he descartado la mano para robar tres cartas nunca ni una sola vez me ha llegado a pasar todavía y lo he jugado mucho como digo es complicado esta versión que está jugando este jugador que os he dicho que ha hecho 5-0 en la liga del magic online yo haría unos cambios por ejemplo yo no llevaría akumano contra kakazan es bueno si es bueno pero no hace objetivo vale no hace objetivo a criatura por ejemplo hace objetivo al virtuoso para que puedas confabular robar descartar y que esto crezca y su aporte de más uno más uno es como de cara al siguiente turno y si lo juegas en el mismo turno que quieres ganar la partida solo es un punto de daño extra sabéis creo que es mejor algún dopador de este estilo que hay diferentes opciones o este que da rollar por ajogareño por cierto también llevamos como dopador vigilancia se puede jugar dos veces este es muy importante porque lo puedes jugar dos veces vale esta carta es crucial aunque solamente de dos solamente de un contador más uno más uno cada vez es contador más uno más uno contador más uno más uno la posibilidad de dejar la criatura para bloquear y que no te ganen otros mazos agresivos a la vuelta llevamos también por cierto jugar con fuego jugar con fuego le pasa un poco lo mismo que al kumano contra kakazan sin embargo el jugar con fuego sí lo llevaría porque sí que va a aportar para hechizos el conteo de hechizos para el creído o el conteo de hechizos para las cartas que tienen destreza además es un instantáneo cuenta o si algún día conseguís darle la vuelta al quebrantacódigos y robar esas tres cartas para el quebrantacódigos y el daño es inmediato es mejor que el kumano contra kakazan además del adivinar uno además de que puede servir de removal contra alguna criatura pequeña del rival que puede ser crucial también en alguna partida jugar con fuego si lo veo llevar dos o incluso los cuatro jugar con fuego sí que los jugaría vale y la versión de este jugador lleva cuatro huidas de loran está genial el adivinar uno está genial el indestructible y el anti-maleficio y hace objetivo me parece bien no sé si llevaría cuatro tendría que pensarlo un poquito más la carta que menos veo en el mazo es el kumano contra kakazan y yo optaría por buscar algún otro elemento dopador preferiblemente de coste uno para optimizar vale para que cuando llegue ese tercer turno puedas ganar con virtuos iluminadores de tercer turno que puede ganar con triple hechizo de coste uno o incluso esta carta también sobra un poco no está así que la veo un poquito un poquito regulinche porque qué más te da que haya un bloqueador si lo vas a pasar por encima pero como un auténtico salvaje animal con todas las cartas que llevas y con el dañar dos veces del virtuoso o simplemente volando con el crédito no tiene mucho sentido esta carta de hecho en el estado pero que os digo no critiquemos un listado de un mazo de un jugador que ha hecho 5-0 en la liga de magic online en estándar con él no así bueno este es el listado más o menos os lo he comentado todo debajo del vídeo en la descripción como siempre os dejo el listado completo para que lo podéis exportar a magic arena y tranquilos porque si no os gusta este listado en particular os he dicho algunas ideas que yo tendría de cambios y además seguro que esta carta va a seguir dando guerra durante mucho tiempo en estándar y en otros formatos y la vamos a estar viendo constantemente aquí en otras en otras versiones por cierto os traje roja verde el primer día hoy os traigo os traigo roja blanca esta carta se está jugando también mucho en roja azul así que veremos un poco con rojo azul en estándar y luego ya veremos en otros formatos como digo pioneer modern legacy incluso vintage si hace falta porque la estoy viendo jugar también en esos formatos y como tenemos acceso al magic online podemos jugar esos formatos aquí en el canal ya sabéis que voy a hacer todos los días bueno todos los días más o menos habitualmente doble vídeo diario por la mañana magic online con algún formato así que no tengamos en magic arena y por la tarde el formato típico clásico de magic arena pues estándar o histórico explorador intemporal draft lo que corresponde o sea el canal no va a cambiar en nada vais a seguir teniendo exactamente el mismo contenido de toda la vida así que bueno ya lo sabéis por cierto os voy a dejar debajo de del vídeo en la descripción un comentario para una presentación de la próxima colección de magic que voy a organizar en madrid por si queréis apuntar os dejo ahí la información debajo del vídeo en la descripción también así que vamos a ver esas partidas bueno salimos con una mano bastante potente y la vamos a inventar a ver mucho más así que la quedamos entre el rey de este grado que es el un mulligan suyo lo va a tener bastante complicado vamos a ver porque seguramente metamos el credido de los tiros Brasil el segundo turno y el tercer turno otra vez bueno azul blanca uy eso me va a hacer cambiar de idea porque pues un mazo de control ya sabéis cómo va el tema así que hoy nos hemos robado otra tierra esto vamos a jugar como criatura directamente para aprovechar como os comentaba el contador más uno más uno y poder empezar a meter presión y el siguiente turno si seguramente tramemos tanto el primer creído una buena mano para nosotros yo creo que vamos a profetizar vale posiblemente así que juego tierra como voy a profetizar esta y esta para hacer un turno así muy bestia más adelante simplemente atacamos con estas dos criaturas a ver qué es lo que hace él vale se come 4 perfecto pues nada profe profetiz estoy haciendo profetizar todo el rato tramar quería decir madre mía se me está yendo a la olla tramar o plot plotear vamos a decir muchas veces plotear ya lo sabéis y tenemos un turno muy bueno en el futuro sabiendo esta lanza velo del monasterio que tenemos por aquí más o sea todo con prisa básicamente y además dopándose extra no con el alboroto que da más uno más uno y arrollar además de que hace y amenaza además de que hace crecer al creído y el lanza veloz el rival se estaba gastando se estaba guardando unas bajo la manga como estamos viendo con esa marcha la luz espectral la cuestión es que nosotros podemos más o menos yo creo forzar a que tenga que tirar un remo al masivo por cierto no tiene doble blanco para el confinamiento temporal pero si tiene maná para el jace creo que tenemos letal no creo que tenemos letal serían no serían tantos no serían 4 y 2 6 y 28 lo que ha hecho es robar carta no tendríamos de tal yo creo ahora mismo aunque lo intentásemos para que si metemos este sí verdad cuánto daño hacemos haríamos 3 y 3 6 7 9 y 2 11 si es justo letal es justo letal para el jugado así sí que es justo letal porque esto es gratis esto gratis metemos la lanza veloz del monasterio y el alboroto demoníaco sobre cualquiera de ellas el caso la cuestión es que aquí el rival si él hubiese hecho el menos 3 menos 0 de jace no habría perdido la partida en este en este ataque sino que habría aguantado vivo pues un turno más pero bueno así son las cosas bueno obviamente las partidas con este mazo siempre van a ser súper rápidas esta mano toca hacer mulligan con una sola tierra si vamos a hacer mulligan sin ningún tipo de duda otra vez una mano de una sola tierra volvemos a hacer mulligan en este caso ya a 5 2 tierras virtuosos nos la podemos quedar bueno no es que nos la podamos quedar es que nos la tenemos que quedar no tenemos otra opción y nos vamos a quitar supongo que vamos a explicarnos sabéis que ganamos con el virtuoso verdad entonces quizás me voy a quitar el quebrantacódigos y me voy a quitar también el frenesí de los acecha brujas entiendo que nos va a matar el primer virtuoso y quizás con un poquito de suerte no nos mate el segundo virtuoso y ese sería un poquito nuestra nuestra esperanza rojo blanco defensora del cielo interior ya sabemos que nos enfrentamos por tanto a una boros con vogue probablemente vamos tampoco es 100% seguro nos hemos robado otro hechizo el peor hechizo posible que podríamos robar porque seguramente contra este oponente ni siquiera haga falta la huida de loren porque hace pocos objetivos él y no tenemos forma de hacer un objetivo así muy claro a nuestras criaturas podemos hacer el adivinar uno simplemente por aprovechar la habilidad de confabular y segunda defensora de acuerdo vale no ha hecho la salida bestial de meterte los tres tokens uno uno detrás al romper un artefacto lo cual ya hasta se agradece que solamente entre comillas haya hecho esta salida de segundo turno que nos acaban de hacer y vamos a ver qué robamos ataca por supuesto y bueno robamos tierra tierra que necesitamos voy a jugarla y voy a jugar virtuoso iluminador y de hecho me estoy planteando si empezar a tirar ya las huidas de loren directamente este turno para proteger ya el virtuoso iluminador o no vamos a atacar de uno de momento este turno y ojalá el rival intente matarnos alguno de los dos virtuosos si si no los intenta matar pues quizás hasta podemos tirar una huida de loren sobre uno de ellos de acuerdo porque si no queda antimaleficio e indestructible hasta el final del turno de hecho podemos incluso bloquear vale refuerzos decididos como es indestructible vamos vamos a dar indestructible vamos a poder bloquear fácilmente vale vuelve a activar la habilidad de la defensora del cielo interior vamos a ver si la vuelve a activar y la vuelve a activar podríamos plantearnos ganar la partida el turno siguiente vale bueno pues tenemos el bloqueo gratis como os decía vamos a aprovechar recibimos bastante menos daño adivinamos uno recibimos un punto de daño de la painland por cierto y creído de los tiro grácil yo diría que a estas alturas de la partida ya vamos a apostar por los dos virtuosos iluminadores en lugar de por el creído tierra que va para abajo ese adivinar ha estado bastante bien y bueno bloqueamos el problema es que él también tiene también tiene atacantes exactamente bloqueadores perdón quería decir de modo que nos toca que no sería demasiado bueno vamos yo todo voy a repetir el ataque de antes pero en este caso cuando hagamos huida de loren posiblemente por lo que opte sea por descartar me la tierra hemos robado muchas tierras la verdad que para las pocas tierras que lleva el mazo por cierto recurrimos a antapet.gg enlace para descargar antapet.gg debajo del vídeo en la descripción llevamos solamente 19 tierras la probabilidad de volver a robar tierras sería del 29% esperemos que no ocurra podríamos hacer la huida de loren ahora pero no vamos a guardarnos la aquí es un ataque de 4 lo hemos dejado ya en 12 de vida con lo cual podríamos empezar a tener posibilidades de ganar la partida si robamos algo que pueda dar a arrollar el siguiente turno y ya veremos más refuerzos decididos caballero errante de eos parece que va a ser su última jugada supongo y necesitaríamos poder arrollar poder arrollar molaría bastante también puedo no bloquear con el virtuoso iluminador simplemente comernos este ataque que por cierto antes al matar su defensor al cielo interior por el dañar dos veces y la indestructibilidad de nuestro virtuoso podemos hacer lo mismo otra vez este turno si ataca se giraría por completo y tendríamos vía libre para atacar y ganar la partida nosotros sería la partida más tonta del mundo para ganar uy no se ha atrevido no se ha atrevido vale pues como tenemos 17 de vida no nos gana seguro el siguiente turno perfecto por nosotros no puede ser pero cuántas tierras voy a robar yo en esta partida verdad vamos a atacar con las dos a ver qué hace a ver cómo bloquea y en función de ello tomamos decisiones porque él sabe que puede recibir dañar tal decide bloquear al virtuoso iluminador que es más grande de los dos y voy a optar por la misma opción de antes voy a darle otra vez indestructible simplemente para que no se muera y voy a descartar una de las tierras de modo que no va a crecer le van a pasar otros dos puntos de daño vale este robo está bastante bien que nos va a dar arrollar en un futuro pero como os digo tenemos que empezar a plantear el descartar tierras además de qué me serviría descartarme esto verdad vale nos gusta siguiente turno tenemos daño letal y él no así que no voy a jugar la tierra nos la vamos a guardar en mano yo creo si tramo esta carta le voy a decir que tenemos arrollar para el siguiente turno y eso puede alterar su forma de jugar así que me quiero descartar la tierra lo voy a tramar porque necesito ese maná necesitamos ese maná disponible vale vamos a dar turno me quiero descartar la tierra necesito el maná disponible no quiero pagar dos al siguiente turno para poder jugar esta carta sino que quiero poder hacer la colera ancestral con un solo maná descartarme la tierra trae el boroto demoniaco por un solo maná vale aquí el rival bueno hace bastante daño pero tenemos 10 de vidas por tanto nos mata si hace ahora mismo el caso y nos mata el virtuoso iluminador grande tampoco sería el fin del mundo porque tenemos el pequeño y el pequeño va a ser letal igualmente con estas dos cartas bueno no seguro pero no podemos robar más tierras verdad de hecho nos vamos a descartar las tierras no o bueno es lo de siempre no vale pues nada comenzamos vamos con la colera ancestral sobre el que es más grande lógicamente robamos descartamos otra maldita tierra es increíble pero así está siendo la cosa nos da para jugar lanza vero del monasterio no tiene sentido jugar lanza vero del monasterio es mejor descartarla voy a volver a hacer objetivo con el boroto demoniaco sobre el mismo virtuoso y me descarto la lanza vero del monasterio para hacerlo crecer un poquito más y yo creo que vamos a tener que jugar este de aquí no estoy muy seguro de jugarlo el caso es que este ataque es prácticamente letal tiene que hacer un par de bloqueos vale no voy a jugar el creído de los triografías vamos a dejar que el rival cometa algún error vamos a estar casi bien con este 5, 4, arrolla, daña dos veces hay que bloquear mucho porque no sabe si tenemos más instantáneos en mano que lo vayan a hacer crecer vale bloquea con absolutamente todo matamos esto, esto nos lo va a matar él a nosotros pero él pierde todas, todas, todas sus criaturas lo cual está bastante bien le quedan 10 de vida a nosotros 17 no, no pierde todas se le queda vivo un token al final que lo vamos a hacer no pasa nada no hemos tenido mucha suerte tampoco nosotros robando en esta partida no me lo puedo crecer es increíble pero es cierto hemos robado otra tierra la voy a jugar y vamos a tramar el creído de los tirogracil vale, le quedan 10 de vida tenemos el creído de los tirogracil tramado y un pequeño virtuoso iluminador que nos puede servir para descartar esta llanura no me lo puedo creer no puede ser pero pero si es que hemos robado casi todas las tierras del mazo bueno pues pegamos de 1 y listo wow, como pega me dejo las dos tierras en mano tampoco las vamos a citar ¿cuántas? ¿cuál es la probabilidad de robar tierra? 26% si lo pensáis apenas ha bajado la probabilidad de robar tierra cada turno la peor partida de la historia total vale, vamos con ello lo hago en mi fase principal de acuerdo antes de la fase de combate para robar y descartar porque podemos robar con juros y me gustaría poder jugarlos por eso hay que hacerlo antes va, perfecto ahora ya sí de hecho yo diría que lo voy a hacer ya lo vamos a hacer ya para lo mismo robamos, descartamos la tierra y ya ahora sí que por fin este señor es tal madre mía que partida bueno vamos a ver triple atalaya inspiradora no está mal y buenas cartas sale el rival pero tenemos una salida bastante curiosa vamos a ver si podemos ganar o atracar en el tercer turno vale jugamos contra un mazo con rojo podría ser un mirror porque este mazo no es la primera vez que lo veo vamos a comenzar con el kumano contra kakazan al igual que nuestro oponente solo que nosotros sabemos que llevamos blanco y él posiblemente sea mono red porque esta versión todavía no se ha popularizado así que sí segunda montaña lanzalero del monasterio vale el rival va a empezar pegando bastante y aquí la duda es si metemos el virtuoso iluminador que posiblemente va a morir a manos de las chispas de nuestro oponente o si vamos con el quebrantacódigos fugitivo la cosa no pinta nada bien seamos sinceros no sé si meter el virtuoso como 2-2 y que nos lo mate o el quebrantacódigos fugitivo y al menos pegamos nos va a pegar el bastante ¿sabéis qué? nos la podemos jugar si el rival no tiene chispa si no nos mata el virtuoso iluminador podríamos ganar la partida en el siguiente turno así que vamos a jugárnosla en este sentido ¿vale? además es un bloqueador para su si ataca con el kumano contra kakazan significará que tiene la furia monstruosa si no recuerdo mal el nombre que nunca me acuerdo el nombre de esta carta efectivamente nada se murió era evidente que esto se iba a morir pero creo que era nuestra única opción de ganar una partida en la que ha salido el rival con una mono red agro de esta manera para intentar ganar de tercer turno ahora ya pues es un poquito tarde nos quedan solamente 10 de vida y las jugadas que tenemos pues no son las mejores precisamente pero bueno vamos a probar suerte vamos a meter presión se para la prioridad pero porque puede activar la fundición de misra supongo que es por eso y le vamos a dar el más uno más tres hoy a rollear supongo que lo inteligente sería el grabado de kumano quizás podríamos haber jugado el coraje o graño para que tuviese vigilancia de la criatura y pudiese bloquear luego a la vuelta ¿vale? chispita 6 el pega 2 4 5 7 me la voy a jugar otra vez posiblemente nos gane la partida ¿vale? en el siguiente ataque pero si no nos la gana a la vuelta nosotros bueno con dos llanuras extras en manos seguramente no tengamos la posibilidad de ganar en esta partida la verdad vamos a ver qué es lo que le queda en mano godrig 3-2-5-6-8-9 nos quedamos a uno ah no por el más uno que gana que gana godrig nos mata bueno sale el oponente tenemos una sola tierra en mano no creo que merezca la pena intentar forzar una mano de una tierra sinceramente podríamos probar suerte porque saliendo el oponente lo mismo nos vale esta mano de una tierra tenemos dos turnos para robar carta y como pudimos ver en otra partida la probabilidad de robar tierra es en torno al 30% por muy pocas tierras que lleve el mazo y puede que te las robes todas me la voy a quedar para ver el experimento vamos a ver si tenemos tan buena suerte robando tierras como en otras partidas vamos a ver y además la primera carta la primera tierra es una painland el rival sale con la misma tierra que nosotros lo cual está bien porque cuando juegue su primera criatura se la vamos a matar con jugar con fuego porque veo que va a ser un mirror match no sé si si profetizar y voy a decir otra vez no sé si plotear el creído de los tirogracil él no ha jugado nada de primer turno ni de segundo turno es bastante extraño ha pasado a la segunda fase principal quizás para ver si se nos paraba la prioridad para ver si teníamos algún instantáneo rojo para comprobar si tenemos que jugar con fuego en mano yo creo que sí que ha hecho eso si os fijáis ha pasado la prioridad a la segunda fase principal y ha notado que se ha parado la prioridad en mi turno y lo ha hecho para indagar para averiguar si teníamos nosotros alguna forma de fastidiar vale pues mira visto lo visto voy a voy a hacer yo lo mismo no lo mismo distinto pero voy a tramar mi querido de los tirogracil para jugarlo cuando a mí me interese en el turno que me interese con prisa y que bueno es para eso la carta lógicamente refuerzo decidido vale estaba yo equivocado es una boros con vogue así que cambiamos completamente el planning cambiamos completamente la estrategia la cuestión él nos puede matar de cuarto turno nosotros a él también lo podemos matar de cuarto turno ha hecho un caballero errante de los de segundo turno un poquito de tercer turno perdón un poquito flojo no es que sea malo el siguiente turno él pega de seis pero nos da un poquito de tiempo de hecho podemos hacer virtuoso iluminador portal tran vale nombrando maná rojo supongo que sería lo más inteligente en líneas generales virtuoso iluminador por aquí y y y bueno la verdad es que no jugar el creydo de los tirogracil ahora sería un poco estúpido ¿verdad? podemos esperar un turno de todas maneras nada lo vamos a hacer lo vamos a hacer y podemos tirar ya al jugar como juego sí tendría no tendría sentido no jugarlo ahora es que quizás en muchas ocasiones merece la pena ir más a lo loco y hacerlo todo de golpe vale pues el siguiente turno tenemos daño letal seguro con el virtuoso iluminador y si nos mata el virtuoso iluminador cosa que puede ocurrir creo que con el creydo de los tirogracil podríamos pegar 15 si no 15 esto sería más 6 más 9 si pegaríamos 15 de hecho vale nos mata veis el virtuoso iluminador efectivamente pero con el con triple furia monstruosa también ganamos la partida en el siguiente ataque porque pegamos 15 salvo que nos mate uff por un momento pensaba que iba a hacer segundo caso del portal express pero parece que no va a ser el caso parece que que no nos va a matar la segunda criatura ¿no? vale otro caballero arrante de Eos ni siquiera nos ha atacado así que tenemos la victoria ya en el bolsillo eh serían efectivamente ¿no? serían más 6 vale vamos a hacerlo directamente para que el rival vea la que se le viene encima furia monstruosa furia monstruosa si no nos hubiese matado el virtuoso iluminador lo podríamos haber dopado con coraje o graño y habríamos llegado igualmente al daño letal o sea que habría sido suficiente igualmente para para ganar la partida como se estaba comentando 14 he echado yo mal las cuentas he echado mal las cuentas pensaba que eran que eran 15 he contado mal el rival se rinde no nos mataba este turno 4 y 4 8 10 12 pues no nos mataba sencillamente porque no tenía el te has divertido yo si me he divertido el rival menos sencillamente porque no tenía el reclutador de Imodane hemos tenido un poquito de mala suerte en esta partida nosotros aún así el rival he echado mal las cuentas porque he sumado he sumado claro ya sé por qué he sumado mal porque cada ficha no es más 3 lo que da la furia monstruosa cada ficha de papel que pone la furia monstruosa quita la anterior por eso me ha salido como dos daños menos efectivamente los daños que no había tenido yo en cuenta mea culpa he contado mal he contado mal por ese motivo me salía que hacía 16 daños en total pegaba más 15 más 1 del creído pensaba que eran 16 digo le quedan 15 lo matamos luego han sido 14 porque se ha quedado 1 y no he echado mucho en las cuentas porque las cuentas son para el que defiende ¿qué podríamos haber hecho si no? yo que sé podríamos saber viendo que no matábamos lo más inteligente habría sido hacer seguramente simplemente un coraje hogareño no quizás para evitar que el rival nos matase a nosotros a la vuelta pero en sí de los acechabrujas matando un caballero ante deos con lo cual ya nos habría matado incluso con un reclutador de Imodane posiblemente y quizás habría sido la mejor de las opciones viendo que nosotros no ganábamos con coraje hogareño podríamos haber hecho nosotros un bloqueo más furia monstruosa habríamos hecho mucho daño pero no habríamos podido matar a uno de los ah bueno podríamos haber guardado esto para cuando lo atacasen che habríamos hecho bien jugado bien jugado habría sido coraje hogareño furia monstruosa habríamos pegado un montón dejándolo a pocas vidas y cuando él atacase a la vuelta habríamos tenido un bloqueo con el creído suficiente para bloquear sin que muriese por lo que tenía por el contador más uno más uno y frenestizo de los acechabrujas a un caballero ante deos cuando él atacase porque esto habría costado un único mana rojo de manera que habríamos optimizado el uso de los tres manas él no nos habría matado ni siquiera con reclutador de Imodane más si varita de Voltaren creo no he echado las cuentas pero creo que no nos mataba igualmente y luego a la vuelta habríamos ganado la partida bueno el mazo me parece una locura pero este mazo no es mejor que el que ya existía de virtuoso iluminador es cambiar una carta por otra o sea es decir en lugar de meter el desmantelapicnix el que gana dañar dos veces metes creído de los tirocacil pero esta carta tiene un hype gigante y yo no sé hasta qué punto es tan buena como la gente piensa o sea sí la carta es buenísima es muy buena pero es mejor que un virtuoso es mejor que lo que ya era un virtuoso iluminador o es mejor que lo que ya era un desmantelapicnix el que daña dos veces cuando hay una criatura de fuerza 4 en mesa es mejor esta carta que otras que ya teníamos aporta algo más sí o sea es es más al menos es igual eso seguro eso sí la carta es muy buena y al menos es tan buena como un virtuoso iluminador o como un desmantelapicnix pero el salto de calidad es tan grande como para que esta carta tenga el hype que está teniendo no sé en otros formatos la verdad aproximadamente estoy jugándolo en estándar actualmente lo probaré como tenemos Magic Online ahora lo probaré en Magic Online en Modern o en Legacy o en Pioneer o en formatos de estos a ver qué pasa con el querido estilo Graciel y lo veremos con más calma así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!